¡Gracias! 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 ¡Se ha llegado a jugar! ¡Suscríbete y activa la campanita! Somos tibolones, trabajando juntos, trabajando juntos, para ser campeones, para ser campeones. Los números, los números, los números, vamos tibolones juntos. Los números, los números. ¡Vamos! ¡Vamos a matar! ¡Vamos! ¡Vamos! no 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 ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Sí! ¡Muy bien! Osmagas encima donde camionan así de su duro ¡Defendimos a las manos que pasamos duros! ¡Vamos Pato! ¡Vamos Pato! ¡Vamos Pato! ¡Vamos Pato! que es malo, que es malo ¡Ayy! 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 ¡Esa me persiguen! ¡No! ¡Saya! ¡Saya! ¡No! 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 ¡El alma es�谁a, ¡no! ¡No! ¡Rat! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Alernalso! La gente se transforma en el baño del terreno de juego. Ya me vino de las acciones, pero miren, hay un pañuelo en el terreno de juego. ¡Aquí vamos a montar! ¡Todo se arruinó! ¡Aquí vamos a montar! ¡Aquí vamos a montar! ¡Corre y mete nunca una montaña! ¡Corre y mete nunca una montaña! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los españoles si me parece que van a detener la jugada. ¡Chicas! ¡No me pongas mal! ¡No me pongas mal! ¡No me pongas mal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡No te quiero! 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 ¡Habra tu eco! ¡No te queremos! ¡Ya lo daremos! Esta corra no te deja de apoyar, yo te sigo a... La corra no te deja de apoyar, yo te estoy escuchando. Ya lo estoy dando aquí. ¡Corre, corre! ¡Oye, juega, fuente! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.